Bueno, pues aquí estoy con el pinganillo de cable porque esto es lo que tiene la tecnología que no siempre se conecta. Bueno, pues nada, mi charla se llama recetas de accesibilidad y como veis en esta charla hay dos personas, pero estoy yo solo. Bueno, pues la cosa es que Juanjo el otro día me avisó de que a lo mejor venía a esta charla con un perrito caliente porque estábamos hablando de cocina, yo le entendí un perrito caliente y es un perrito valiente que es el que tiene en Barcelona porque le han puesto el curso de perro guía con un perro nuevo justo estas dos semanas, así que bueno, termina mañana y no ha podido venir, así que hoy me toca cocinar aquí yo solito. Bueno, lo primero gracias a la organización de Comid que ya repito un año más y bueno, estoy un poco nervioso porque cuando fallan las cosas pues uno ya empieza así un poco nervioso. Bueno, pues eso, Juanjo me dijo esto del perrito y bueno, pues al final no ha podido venir pero me ha dejado preparado el postre, así que bueno, esa parte se la podéis agradecer a él. Y bueno, pues como a Juanjo se le ha ido la olla, pues básicamente me quedo yo solo con esa olla y aquí empezamos la charla de las recetas de accesibilidad. Y bueno, Juanjo comentaba ayer que a ver si me daban una estrella michelin, que lo iba a hacer muy bien y bueno, pues como me ha dejado solo, hoy me toca ser la estrella y los michelines. Ya los tengo, así que vamos a empezar. Pero bueno, lo primero es ver la carta para hoy, una carta repleta de estas creaciones exclusivas, perdón, inclusivas. No queremos, nos gusta hacer platos que sean accesibles para todo el mundo, así que vamos a ver cuál es el menú de hoy. Para hoy os he preparado unos entrantes de código accesible para empezar, una ensalada de técnicas variadas para continuar, el plato fuerte va a ser un componente con taquitos de área y por último tenemos un postre casero con comi telado. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo poquito a poco. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo normalmente siempre digo que soy consultor de accesibilidad freelance, así que soy un CA, ¿no? Pero hoy voy a actuar aquí como el chef accessibility officer, así que si juntamos mis dos facetas de chef y de consultor, soy el cacao de este invento, ¿vale? Así que bueno, para empezar antes de ponernos a cocinar, necesito mis utensilios, por favor, sácame de ahí, sí, tengo por aquí, vamos a ver, lo primero de todo, necesito un mando para las diapositivas en condiciones, así que vamos a hacer aquí este invento, si no te importa me lo vas poniendo por ahí, y tengo también aquí, pues me he traído, como no, un buen delantal, que ahora me va a ayudar Nacho a ponérmelo, a ver si no estropeo el micrófono, y por supuesto esto, ya que estamos, esto no sé cómo se pone realmente, creo que va así, va así, ¿no? Bueno, pues ahora ya estoy listo para empezar, bueno, necesito volver a ponerme el pinganillo, ¿dónde está? Lo tengo aquí, por aquí, y ahora que ya tengo todo preparado, por fin podemos empezar con esos entrantes, bueno, estos entrantes ligeros de código accesible, básicamente, espérate que no lo oigo, eso, bueno, pues en estos entrantes de código accesible, vamos a preparar unas brochetas, ¿vale? Unas mini brochetas de imágenes con toppings de texto alternativo, entonces, bueno, esto es lo básico que debería saber cualquier cocinero, y tenemos aquí los ingredientes, vamos a tener una mini brocheta de IMG, una mini brocheta de SVG, un atributo alt, relleno de texto, y también necesitamos un atributo de área lab, el relleno de texto, y por último, ese spray de roll IMG, vamos a ver cómo se combinan todas estas cosas, ¿vale? Entonces, empezamos por la mini brocheta de IMG, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ensartar la imagen en el body de la página, y a continuación, pues súper fácil, simplemente le ponemos el alt, y ya está, sazonamos con ese alt, y listo. Bien, para la elaboración de la mini brocheta de SVG, voy rapidísimo, me parece, estoy acelerado. Bueno, para esto tenemos, pues algo muy parecido, como antes, ensartamos el SVG en el contenido de la página, y esta vez lo vamos a aderezar con un area label. Bueno, cuando se inserta como imagen incrustada dentro del código, ¿vale? Cuando se inserta como imagen incrustada, necesitamos una etiqueta diferente, un atributo diferente al alt, porque el alt no es un atributo que esté en el SVG, ¿vale? Con lo cual, lo que necesitamos darle es ese area label. Y, por último, rociamos con ese roll IMG, ¿vale? Porque sin ese roll, ese SVG no se considera una etiqueta de imagen y, por lo tanto, el area label no va a tener efecto, ¿vale? Así que esto es importante. Cuando una etiqueta no es semántica, esa etiqueta no va a tener la posibilidad de tener un area label. Un span no puede tener un area label, o, bueno, digamos que es como si no tuviera efecto ese area label, ¿vale? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, como veis, estoy representando el SVG con esa brocheta a base de líneas, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces ya tenemos las mini brochetas listas, pero nos falta un detallito que no sé si os habéis fijado, que es que el plato está decorado, así que yo he preparado también unas flores decorativas y tenemos aquí los ingredientes para dos personas, ¿vale? Y bien, para dos flores, quiero decir. Entonces, tenemos, por un lado, una flor IMG decorativa, necesitamos dos flores, así que una flor SVG también decorativa y vamos a necesitar un atributo al vacío y un area hidden igual true. En este caso vamos a utilizar otros atributos, area, para ocultar las imágenes SVG. Bien, entonces, para las flores decorativas usando este elemento IMG, pues es también muy sencillo, simplemente colocamos la flor en el contenedor, en este caso en el plato, ¿vale? Y le ponemos ese alt vacío, simplemente para hacer esa decoración, ese aderezo de alt vacío nos basta. Para las flores decorativas usando SVG, pues lo único que tenemos que hacer es colocar el SVG dentro del HTML y, en este caso, como el alt ya he dicho que no es un atributo que tengamos en las imágenes SVG, pues lo que hacemos es ocultarlo con area hidden igual true. Bien, podría usar area label igual comillas comillas también, ¿vale? Pero en este caso voy a usar area hidden true porque así de paso pues os lo enseño, ¿vale? El area hidden true es un atributo que hay que tener muchísimo cuidado con él, ¿vale? Porque ese atributo lo que hace es ocultar todo el contenido que hay debajo, es decir, desde el SVG en este caso hacia abajo, todo está oculto al lector de pantalla, con lo cual no se puede leer absolutamente nada. A veces, algunos lectores de pantalla, si dentro de ese elemento que tiene el area hidden true hay algún elemento focusable, puede ser que sí que lo lea, pero lo habitual es que ese area hidden oculte toda la página. De hecho, hemos visto barbaridades como un body area hidden true, ¿vale? Que, en fin, como os podéis imaginar, no es precisamente una buena práctica, ¿vale? Bueno, pues si os han gustado los entrantes, bueno, perdón, me falta hacer la pequeña demo de estos entrantes, no sé cómo se va a oír porque creo que no tenemos sonido de sala, pero bueno, lo voy a intentar poner aquí, a ver, más o menos, no sé si se oye muy allá, espera, no lo puedo subir más. ¿Tenemos audio en la sala o le pongo el micro? Es que claro, el micro... Ah, el micro de mano que tenías. ¿Ah, sí? ¿No tenías un micro de mano? Buena idea. ¿El qué? No, si enciendes y apuntas al cacharro, yo creo... No sé dónde está el altavoz, realmente. No sé si se oye gran cosa, la verdad. Ahí, ahí quizá, ¿no? Ahí se empieza a oír. Bueno, no sé si se oye muy allá, pero bueno. Bueno, ¿se entiende más o menos? Bueno, pues vamos a... Bueno, en velocidad 25 yo creo que vale, ¿no? O sea... Bueno, pues esta es la demo, ¿vale? Y aquí simplemente tengo las distintas imágenes insertadas. Entonces, el lector de pantalla lo que va a hacer es moverse con la G, por ejemplo. Vale, veis que dice un montón de cosas, toda la brocheta de no sé qué, tal, tal, tal. Y dice al final gráfico. Si yo le doy a la G otra vez... Bueno, me dice otro gráfico. Y ya me dice sin siguiente gráfico, porque los otros dos están ocultos. De hecho, si yo bajo con el cursor... Veis que, bueno, me pone ahí el texto que sí se ve. Pero ahí no está leyendo las imágenes, ¿vale? Está leyendo solo los textos, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, seguimos con la demo. Espérate, vamos a ponernos esto aquí. Bueno, voy a las técnicas de accesibilidad. Es la una, bueno, vale. Venga. Uy, sí, sí, sí. Espera, que ese micro igual hay que apagarlo mientras. Está apagado, está apagado. Ese lo he dejado apagado. Bueno, a ver. Vale, bueno, la ensalada. Bueno, pues vamos a tener una ensalada clásica con un toque sofisticado. Y para esa ensalada lo que voy a hacer es una ensalada templada de radio buttons y checkboxes con trampantojo de iconos SVG. Para que veáis, ¿eh? Nada menos. Entonces, para la ensalada de radio buttons, bueno, luego os enseñaré que, bueno, no os lo voy a enseñar porque en realidad los checkboxes se hacen igual, lo tengo por ahí apuntado. Pero bueno, como siempre, lo fundamental es partir de un buen producto de calidad. Así que, ya sabéis, producto, producto, producto. Y empezaremos con un sobre de tipo fieldset, un sobre porque vamos a meterle cosas dentro. Una tira de texto legend. Unos aritos de input, que son los de tipo radio porque son redondos. Los atributos name, todos iguales. Atributos id, todos diferentes. Esto es el aderezo que vamos a poner así de adorno. Y también tenemos tiras de texto, label. Y, por último, atributos for. Todo eso vamos a tener en esta ensalada como producto principal, ¿eh? Ojo, que luego nos falta el trampantojo. Vamos a ver. Uy, se me acaba de ir el... Au, ya no tengo... Espera, que se me ha desenchupado. Bueno, está bien que sea por ese lado. Sí. Bueno, decía, la forma de preparación, me imagino que sea lo que tengo yo aquí. ¿Vale? Bueno, la elaboración de la base de la ensalada, como tengo ahí, los checkboxes se preparan igual, pero el fieldset es opcional. ¿Vale? Porque en un radiobutton sí que necesitamos, en un componente de opción, necesitamos que los tres o cuatro, los que sean componentes de opción, estén incrustados todos en el mismo fieldset, en el mismo grupo. Y que compartan todos los names. ¿Vale? Con lo cual, lo primero que hacemos es meter la tira de texto legend, o sea, la etiqueta del control completo del fieldset, de todo el campo, en este caso. El campo va a ser, por ejemplo, categoría, y los radiobuttons van a marcar cuál es la categoría concreta que está marcada en cada momento. ¿Vale? Añadimos a la mezcla los radiobuttons y los sazonamos con los atributos name e id. ¿Vale? El name tiene que ser igual para que todos los botones de opción sepan que están relacionados entre sí y cambien de uno a otro de manera correcta. Y el id nos va a servir para añadir las tiras de texto label, estas que decía yo, y con el atributo for enlazamos con esos inputs. De forma que el label está apuntando a cada uno de los botones y el legend está apuntando a el conjunto de todos los botones. ¿Vale? Una ventaja adicional del label es que cuando yo hago clic con el ratón en un label, directamente ese clic hace clic en el botón completo. ¿Vale? En el radiobutton completo en este caso. Bueno, entonces, esa es la ensalada clásica que todo cocinero debería conocer. ¿Vale? Todos deberíais saber hacer esto. Y ahora viene el trampantojo de los iconos SVG. Y para esto necesitamos otros ingredientes diferentes. Y como pongo por ahí, también se puede hacer con otras imágenes, pero SVG es más versátil. Aunque esa parte no la voy a enseñar hoy, pero SVG me permite otro tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos es un aderezo de VisualHidden, ¿vale? Al estilo VisualHidden, que os lo voy a enseñar luego cómo se prepara esto. Un pseudoelemento before, que ahí es básicamente el sitio donde vamos a echar esos iconos. ¿Vale? Es como un agujero que vamos a crear ahí para echar los iconos. La salsa de pseudo clases checkers, que esa es la que me va a servir para ver qué icono muestro. Y luego la rectificación de salsa not. ¿Vale? El not es negación, así que por eso es una rectificación. Esto es opcional, pero bueno, puede venirnos bien para marcar cuando el botón no está seleccionado. Y por último tenemos las propiedades content, ¿vale? Que son el sitio real donde voy a meter la URL de la imagen que quiero meter. Bueno, en este caso lo voy a hacer de esta manera. Hay otra forma de hacerlo, alternativa, que es echar los SVG directamente dentro de los labels. ¿Vale? Eso que quiere decir que puede insertar los SVG directamente como iconos reales dentro del label. Y luego podría aplicar estilos dependiendo de si está checker o no checker. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ocultar el contenido visualmente, pero de forma accesible para los lectores de pantalla. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta clase? Pues básicamente lo que estamos haciendo es que el icono por defecto, o sea, el rayo button por defecto, lo quitamos de la pantalla. ¿Vale? Accediendo, leyéndolo como botón, etc. Entonces, bueno, pues esa clase lo que está haciendo es seleccionar solo los inputs que estén dentro de estos fieldsets personalizados. Los vamos a sacar del flujo normal con este Position Absolute y cortamos los botones muy finos, como digo yo, que los cortamos muy finos con ese ClipRec0000, o sea, fíjate lo fino que los cortamos. ¿Vale? Y con el Display Inline Block permitimos que eso se pueda hacer, porque si no, eso no se podría hacer. ¿Vale? Y sobre todo, el quitar el sobrante con Overflow Hidden. El sobrante quiere decir que todo lo que se salga de ese rectángulo de 0x0 lo recortamos con ese Overflow Hidden. Y por último, tengo aquí una cosa que no me está... Ah, eso. Y añadimos una pincelada de Opacity 0, que básicamente no hace falta, porque en realidad ya tenemos un rectángulo de 0x0 y oculto, pero bueno, pues esto siempre le da mejor color, concretamente el color transparente, con lo cual así ya no se ve seguro. ¿Vale? Bien, y ahora falta añadir los iconos que sustituyen a esos botones clásicos que acabo de ocultar. ¿Vale? Y para eso lo que hacemos es, ese agujero en el label, que es donde vamos a colocar los iconos, ese es el Before, ¿vale? Es decir, justo antes del label, donde empezaría el texto, yo estoy colocando un elemento nuevo. Y el truco es precisamente esa salsa CSS de dos puntos cheques, que básicamente con ese dos puntos cheques y el selector sibling, el selector más, yo lo que estoy diciendo es, cuando haya un input que esté cheques, el siguiente label justo lo pones con este icono. Cuando haya un input que no esté cheques, lo pones con este otro icono, ¿vale? Y de esa manera conmuto con los SVG que yo quiero. Y tengo aquí apuntado que la rectificación con el NOT es opcional, pero así estamos apuntando directamente a aquellos selectores que no estén seleccionados. seleccionados, otra forma de hacerlo sería colocar primero un selector que no, o sea, genérico, que afectaría a todos los botones, y luego los que estén con cheques les cambiamos el icono, pero bueno, de esa manera es como si estuviéramos aplicando dos reglas diferentes al mismo elemento, ¿vale? Bueno, entonces, antes de irnos al plato principal, que creo que tengo tiempo, ¿qué hora es? Uy, no sé qué hora es. Bueno, pues vamos a ver, sí, más o menos, después de los primeros accidentes, a ver, ahí estamos, vamos a ver. Bueno, si este es el, eso es, bueno, ahí como veis, eso, bueno, quiero que os fijéis en un pequeño detalle, no sé si se llega a oír. Bueno, fijaos en este sonido, ese chasquido, ¿vale? Ese chasquido significa que el lector de pantalla ha entrado en un modo especial, que es el modo foco, y con el modo foco yo me puedo mover con el teclado correctamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la siguiente. Si yo estoy en este otro modo, que es el modo de navegación, cuando yo me muevo con el cursor, a ver si soy capaz, a ver, fijaos que aquí me está diciendo como por separado cada uno de los botones, y en realidad no me estoy cambiando de botón, ¿vale? Es como que él está leyendo, primero el botón, luego la etiqueta, primero el botón, luego la etiqueta, ¿vale? Está leyendo distintas cosas y en realidad mi cursor, derecha-izquierda, me sirve para deletrear, ¿vale? Y no tanto para moverme por los elementos. Si yo pongo el modo correcto, a ver, espérate, Ah, vale, es que ya estoy en el modo. Bueno, eso, ahora sí me está moviendo por los distintos elementos, ¿vale? Y si yo me muevo con los cursores derecha-izquierda, veis que ahora sí que me está cambiando de botones, ¿vale? Eso es por el modo formulario, porque de lo contrario estaría eso, en ese otro modo de navegación, que básicamente para lo que sirve es, o sea, el modo de navegación normal me sirve para navegar rápidamente entre encabezados y todas esas cosas, mientras que ese otro modo me sirve para rellenar formularios, porque lógicamente en un formulario yo tengo que poder escribir, si no, pues estaría pulsando teclas que me llevarían a otras partes del documento, pero no me servirían para hacer lo que yo quiero, ¿vale? Ahí, bueno, entonces me falta aquí, eso, este, este plato principal, que es un jugoso componente con taquitos de aria y salsa CSS, bueno, que son sabores de antaño con guarnición de Javascript, y este plato va a ser una parrillada de pestañas con aria de temporada y reducción de CSS sin menos, ¿vale? Nada menos, ya veréis esto. Bueno, entonces, a ver, los ingredientes, una pieza grande de código HTML, este código ya tenemos que tenerlo preparado antes de empezar con el plato, ¿vale? Una guarnición de Web Components, en este caso, esto no lleva aditivos de ningún tipo, nada de React, nada de Vue, nada de Angular, ¿vale? La guarnición esta la voy a comentar luego, y, bueno, luego la salsa CSS a elegir, ¿vale? Yo he puesto CSS, la reducción de CSS sin menos, pero si queréis otra salsa no pasa nada, ¿vale? Se os sirve. Estamos aquí para servir. Entonces, lo primero, hay que trabajar con un buen producto, ¿vale? Así que, la preparación de esa pieza, bueno, como veis ahí, tengo ya el código, no hace falta que sea exactamente igual que este, por supuesto, pero, bueno, yo he puesto este ejemplo, donde yo estoy definiendo una serie de clases que me están actuando ahí para saber a qué elementos tengo luego que aplicar todo esto, ¿vale? Tengo el menú de pestañas, o sea, las propias pestañas están dentro de una lista desordenada con UL y con LIs y dentro de cada una tenemos enlaces directamente. Esos enlaces están ahora mismo referenciando a los ID's de los distintos Sections, que luego van a ser los Tab Panels, y si os fijáis, esto tiene directamente Progressive Enhancement ya incorporado, porque si yo a esto no le aplico nada de JavaScript, esto funciona, ¿vale? Esos enlaces van a ir directamente a las secciones correspondientes, voy a poder ver el contenido, voy a poder navegar perfectamente. Es más, yo tengo por ahí esto, cuando luego suba el repo, que esta vez sí, lo prometo, lo subiré pronto porque ya lo tengo hecho, ¿vale? En este caso vais a ver que esto funciona incluso visualmente, porque utilizo en la pseudoclase dos puntos target y me permite seleccionar qué pestaña es correctamente la que está seleccionada en cada caso, ¿vale? JavaScript puede estar habilitado para la accesibilidad, ¿vale? No es obligatorio que funcionen las cosas sin JavaScript, pero bueno, si lo podemos conseguir, ¿por qué no? ¿Vale? Y bueno, para el aspecto visual podemos usar clases como siempre, que son las que tenemos ahí puestas, ¿vale? El tab, el tab list y todo eso. Bueno, para la guarnición, ¿qué vamos a necesitar? Pues lo que vamos a necesitar es una clase extendida de HTML element, ¿vale? La guarnición es de JavaScript, puro, ¿vale? Con lo cual lo que vamos a hacer es un web component. Después de esa clase extendida, lo que vamos a tener es una definición de un custom element, que eso lo vamos a ver ahora, una función connected callback potente, ¿vale? Porque eso es lo que le va a dar sabor a este plato. Unos roles y propiedades área bien escogidos, que vamos a ver cuáles son. Y luego los event listeners de calidad. Los event listeners básicamente son los que me van a permitir darle la accesibilidad con teclado, bueno, con cualquier dispositivo, y por eso tienen que ser, obviamente, pues de calidad. Entonces, preparando la guarnición, lo primero que vamos a hacer es crear la clase. Esta clase, pues es una clase normal de web components, ¿vale? Se define la clase con ese extends HTML element y más abajo, pues, tenemos la asociación al tag, a la etiqueta concreta que vamos a meter en el código, que es ese, en este caso yo lo he llamado tab widget, ¿vale? Tab-widget. Bueno, pues esa es mi etiqueta, ¿vale? Y luego, bueno, pues yo tengo por ahí una serie de propiedades privadas, en general creo que las he puesto todas privadas, podría haber puesto, por ejemplo, otra que fuera selected tab pública, que pudiera verse desde fuera con Javascript, pero bueno, de momento, pues yo lo he hecho así, y yo lo que voy a hacer es escoger qué elementos son los que voy a referenciar y para luego cambiarles todas las propiedades y ponerles los roles que necesito y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, los aromas de Aria para transmitir las mejores sensaciones. Bueno, Aria, que no lo he explicado antes, pero bueno, igual debería haberlo hecho, bueno, lo hice más o menos con el SVG, el Roll-IMG, lo que hace es decirle al lector de pantalla, en el caso del SVG, le dice al lector de pantalla que el SVG es una imagen, ¿vale? Para que el lector de pantalla pueda interpretar eso como una imagen verdadera, porque si no, ya os digo que lo interpreta como si fuera un span o algo así, ¿vale? En este caso, yo lo que voy a hacer es añadir otro tipo de roles, que son los roles tab list para la lista de pestañas, tab para las pestañas en sí y tab panel para los paneles donde luego se ve el contenido, ¿vale? Que yo sepa, en este caso no necesito más roles. Y luego, ah, las otras propiedades Aria que voy a necesitar van a ser, pues por ejemplo, AriaSelected, AriaPosinSet, AriaSetSize, bueno, las vais a ver luego. Luego, bueno, aquí yo tengo más o menos el esquema general de la clase, ¿vale? Y veis ahí el ConnectedCallback que llama a una función SetupTabWidget. Bueno, es una función interna, privada, que se llama desde un EventListener y por eso tiene que ser una ArrowFunction, ¿vale? Entonces, esa función, esa de Setup, se llama desde un EventListener porque cuando se carga el componente, que es cuando realmente se lanza esta función ConnectedCallback, ¡ay! Espera, que me he equivocado. Ahora, es que quería oír la hora, que son las 13 y 19, y le he dado al de cambiar el color. Bueno, que decía que el ConnectedCallback se carga cuando el componente se inserta en el DOM, pero no necesariamente todos sus contenidos están cargados dentro, ¿vale? Por eso espero a que se cargue la página por completo para hacer el Setup del componente, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que hacemos con esa función de Setup, una vez que ya sabemos que está todo cargado en su interior, es buscar esos nodos que nos interesan, es decir, los que tienen las clases concretas que yo había usado para identificarlos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya le voy a ir añadiendo roles, propiedades y todas esas cosas, ¿vale? Añadimos esos roles, esas propiedades y tal. Entonces, el aspecto tras la primera pasada por la plancha que pongo aquí, ¿vale? Esto es cómo va a quedar el componente a nivel de DOM una vez que haya pasado por esa función de SetupComponent, ¿vale? Es decir, no os voy a poner aquí todo el rollo de la función de Setup porque lo que hace es simplemente añadir esos roles, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues añade, bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer para que eso se aplique es cambiar el divcontenedor por esa etiqueta tab-widget, que es la que luego le aplica a la clase, ¿vale? Fijaos qué fácil es tener el código normal y simplemente le cambio el tab-widget y ya está, ya funciona, ¿vale? Es decir, yo ya lo tenía funcionando sin Javascript pero ahora además, pues ya está funcionando con ese Javascript porque le acaba de insertar todos esos roles el componente, ¿vale? Bueno, yo lo he hecho cambiando el div por este tab-ion-widget pero también podríamos simplemente encerrar el div completo dentro de un tab-widget y, bueno, si se hace bien, pues eso también sería válido, ¿vale? De hecho, esa cosa de encerrar componentes ya hechos con estos enhancements es una moda, bueno, moda no, vamos, es una tendencia moderna de Nouvelle Cuisine que estamos aquí, hay una tendencia que se llama HTML Web Components, ¿vale? Si buscáis eso vais a ver ejemplos súper chulos de cómo se pueden aplicar estas cosas para darle cosas chulas a elementos ya hechos, ¿vale? Vamos, a código vulgar y corriente ya hechos Bueno, ahora, los roles, ¿veis que están aplicados ahí? Los role-tab, role-tab-list, role-tab-panel y eso ya le va a decir al lector de pantalla esto es un tab, esto es un tab-panel, esto es la lista de los estos Además, esos roles hacen una función muy importante que es esto que os decía yo del cambio del modo foco cuando yo tengo un role de pestaña el lector de pantalla cambia automáticamente a modo foco para poder moverse entre las pestañas, ¿vale? Si yo no le pusiera ese role, eso serían solamente enlaces el lector de pantalla no cambiaría a modo foco y yo no podría capturar el teclado que es muy importante poder capturar el teclado para poder moverme entre las pestañas Es decir, si yo le pongo el event-list en el de teclado y yo no estoy en modo foco como el cursor está capturado por el lector de pantalla no vais a poder moveros por las pestañas, ¿vale? Bueno, tenemos ahí también unos atributos area-post-inset y area-set-size que eso es básicamente lo que le dicen es este set de pestañas tiene cuatro elementos ¿vale? el area-set-size y la pestaña concreta, este primer A es el area-post-inset o sea, posición en el set número 1, ¿vale? Es decir, es la pestaña 1 de 4 pestaña 2 de 4 Obviamente, en la función de setup tenemos que poner bien los números para que el lector de pantalla lo lea bien Si tenemos una lista, por ejemplo de la que no sabemos cuántos elementos va a tener o sabemos que va a tener muchos elementos pero todavía no sabemos cuántos pues podemos poner ese número ahí ¿vale? o sea, o podemos poner no estoy seguro de si poniéndole una palabra la verdad es que no lo he probado pero a lo mejor poniéndole una palabra como no sabemos cuántos hay funciona, pero eso sospecho que no va a funcionar pero bueno Bueno, el area-selected me dice cuál es la pestaña que está seleccionada me está tirando esto me dice cuál es la pestaña que está seleccionada en cada momento eso lo que va a hacer es que el lector de pantalla me lea la palabra seleccionado cuando navego por las pestañas y el area-level que tenemos en cada tab-panel lo que va a hacer es que cuando yo llegue a ese panel independientemente de cuál sea el elemento al que llego el lector de pantalla me diga que está en un grupo en un grupo, no sé cómo lo llama exactamente un panel de pestaña o algo así y te dice ese nombre que está metido ahí en el area-level y por último el tab-index es lo que va a controlar cuál es la pestaña activa y cuál es el panel activo para que cuando yo luego tabule pueda ir a una pestaña o a la otra es decir, si yo estoy en la pestaña número 1 y yo tabulara normalmente por los enlaces el siguiente punto sería el siguiente punto de tabulación si yo no le pongo un tab-index-1 a ese segundo punto de tabulación voy a estar tabulando entre las tres pestañas yo lo que quiero es tabular solo a la pestaña que esté seleccionada y la siguiente tabulación se va a ir al panel es decir, yo tabulo, cambio de pestaña tabulo de nuevo y cuando vuelvo, vuelvo al mismo punto donde me había quedado y no estoy moviéndome entre los enlaces bueno, tengo tiempo creo para terminar bueno, sí, sí, por eso aunque no era imprescindible también he eliminado los ids y los href de los anchors pero bueno y bueno, me quedan solamente los event listeners esto es fácil simplemente los tenemos que añadir a los tabs a los elementos tab y ahí, bueno, pues obviamente hacemos lo de siempre la tecla la leemos cambiamos de pestaña, movemos y tal y bueno, conviene eliminar el comportamiento por defecto de los enlaces porque si no, pues estaría navegando a esos enlaces que aunque ahora son solamente almohadillas pues me va a cambiar la url y me va a poner ahí cosas raritas vale bueno, para mantener esa intensidad tras cada bocado pues lo que voy a hacer es que cuando yo seleccione una pestaña pues le voy a ajustar las propiedades sobre todo el área selected y el tabindex que son las que cambian, vale entonces empezamos poniéndolo todo a false es decir, ninguna pestaña seleccionada ningún panel activo nada de tal y luego cogemos la que debe ser o sea, la que tiene que estar seleccionada le ponemos el área selected igual a true y el tabindex igual a cero y lo mismo para el panel bueno, el panel en realidad no tiene área selected vale pero bueno, eso le ponemos el tabindex cero al panel y por último ah bueno, y movemos el foco vale la función punto focus me sirve para cambiarme de pestaña bueno, y de postre pues una especialidad casera que os llevará a lugares remotos bueno, el postre está patrocinado por Juanjo que aunque no ha podido venir porque estaba con su perrito valiente no caliente pues aunque no ha podido venir me ha preparado este postre o bueno, sobre todo me ha explicado cómo se prepara porque yo de testing no tengo ni idea y bueno, pues con este postre nunca te equivocarás vale y el postre es un brownie de chocolate con virutas de testing y con mi telado bueno fabuloso bueno y el chocolate viene de check oh, late vale de ahí viene vale cuando comprobamos las cosas demasiado tarde pues nos llevan sorpresas vale y por eso lo que vamos a hacer es tener unos buenos ingredientes para este brownie de chocolate y bueno pues aquí tengo un apunte en mi pinganillo que dice para quienes la consumimos la accesibilidad es una cosa dulce vale nos endulza la vida pero vosotros y vosotras como desarrolladores y desarrolladoras lo único que veis es el ingrediente principal que es un pedazo de marrón vale bueno pues la accesibilidad no es un pedazo de marrón vale lo que es el marrón realmente es la página que estáis desarrollando es vuestra labor el hacer la página con criterios de accesibilidad vale bueno este postre es especial y endulza la vida también a esos cocineros y cocineras así que para eso lo que necesitamos son pues básicamente un paquete de testing vale y en este caso yo voy a usar el paquete axe-core que es un paquete npm que se puede instalar para testear la accesibilidad de las páginas web bueno este postre también es apto para integración continua y para eso lo que vamos a necesitar es opcionalmente una ramita de una pull request vale que es la que me va a servir para comprobar que se cumplen los test y una bola de commit helado pero que no os preocupéis porque aunque el commit se quede helado durante un momento como el brownie es caliente se derrite enseguida vale así que vamos a ver como se prepara este brownie de chocolate vale o como se comprueba la accesibilidad con este componente ay por cierto no os he enseñado el componente de pestañas pero bueno decía lo primero que hay que hacer es instalar la librería esta en axe-core tengo un minuto ¿no? y 29 bueno nada que eso decía se instala la librería axe-core con npm como se instala cualquier otra librería basta con pasarle una url este file dos puntos barra barra también funciona vale pero eso sí os recomiendo que os aseguréis de que esa url es válida vale porque a mí me pasaba ayer que yo le estaba poniendo una url que no era pensaba que si era y me estaba dando cuatro errores porque no tenía lang la página porque no tenía title porque no tenía no sé qué y básicamente es que me estaba leyendo eso como si fuera una página vacía y entonces claro no tiene title no tiene nada vale bien podemos redirigir la salida al portapapeles como veis ahí hay un set de una variable que es forcecolor igual cero eso es para que en el portapapeles no se guarden los códigos ANSI de color que son los que se pondrían normalmente ahí en el en el en la consola vale y de esa manera cuando lo pasamos al clipboard pues eso lo podemos pegar en cualquier documento y analizarlo tranquilamente vale y por último podemos filtrar los test a mí por ejemplo ayer estaba comprobando lo de las pestañas y me estaba dando un error bueno me estaba dando dos de hecho uno de ellos lo corregí gracias a esto vale y bueno el otro que me estaba dando en realidad era una buena práctica que tienen los de DQ que son los que han desarrollado esta herramienta de AxeCore y básicamente me estaba dando un error pero que no era tal error según las pautas de accesibilidad web vale con lo cual con ese guión guión tags WCAG2AA lo que hacemos es decirle vale pero evalúame solo los test que tengan que ver con WCAG2 hasta 2.1 en este caso hasta el nivel AA vale y ya está se acabó ahora os toca a vosotros y a vosotras el hacer vuestros platos accesibles si queréis puedo enseñaros lo de los test pero bueno al final es correr eso y ya lo vais a ver en cuanto lo ejecutéis así que nada muchas gracias aplausos y aquí me quedo aplausos ¿os ha aparecido el menú? vamos a coger un par de ¿habéis quedado bien lleno? vamos a coger un par de minutos más ¿quién tiene preguntas? hola lo primero no sé dónde estás gracias y yo te quería preguntar ¿qué podemos hacer? no sé si te estoy mirando pero no te preocupes los que trabajamos en backend ¿qué acciones podemos tomar por mejorar la accesibilidad de nuestras aplicaciones? en backend buena buena pregunta hombre a ver en backend lo que hay que hacer es ¿qué es? me acaba de decir esto que la batería se está agotando y puede ser que sea por eso pero la batería se está agotando que eso que decía de backend yo sé que hubo un momento en el que pensé en ello y se me habían ocurrido algunas cosas que se podían hacer pero ahora mismo me pillas en blanco desde luego lo que es una buena estructura que luego sea más fácil de trasladar al front pues evidentemente eso es lo primero pero también se me ocurre claro yo no sé hasta qué punto en back se guardan cosas que luego se apliquen en el front por ejemplo en back se tendrían que guardar las descripciones de las imágenes eso seguro ¿vale? porque el front no se va a rellenar solo ¿vale? igual que eso pues las etiquetas los label los legend todo esto que estaba yo contando pues eso son cosas que probablemente estarán almacenadas en algún momento en back por ejemplo las tablas de datos pues probablemente si la estructura de back es buena luego eso se pueda trasladar mejor para poner por ejemplo los nombres de las celdas de encabezado y ese tipo de cosas ¿no tuvimos eso? ese tipo de cosas me imagino los textos se estaban poniendo en mayúsculas y como no se estaba haciendo por CSS te lo estaba leyendo como si fuese una crónica ah bueno sí claro por ejemplo una cosa que no ha corregido Nacho esto creo que no la has corregido o sí ya lo corregiste ah no puede que sí sí eso te puedo explicar luego por qué pero bueno da igual es muy rápido fijaos en la agenda de commit el año pasado por lo menos la agenda es una tabla ¿vale? y la agenda tiene unos TH que dentro tienen track 1 track 2 track 3 track 4 ¿vale? ese track está en mayúsculas y está en mayúsculas y da igual que sea por estilos o que sea integrado dentro eso no importa el lector de pantalla cuando hay mayúsculas a veces lee como si fueran siglas y entonces a mí me leía TRCK1 TRCK2 TRCK3 igual que me lee T3CHFEST por ejemplo ¿vale? el TECFEST pues es T3CHFEST para mí siempre ¿vale? y entonces ese tipo de cosas pues lo que se podría hacer que es lo que yo le propuse a Nacho el año pasado pues es en front le ponemos un area hidden true al que está en mayúsculas y escondemos uno con visual y hidden en minúsculas ¿vale? es como darle la vuelta cambiar uno por otro y tal pero bueno eso no es de eso no es de back ¿vale? pero como me venía al pelo pues ya está ¿más preguntas? ¿cambiarlo con area label no hubiese venido? no el area label no funciona porque los TH no 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 son elementos focusables no son elementos de imagen entonces no el area label no afecta porque además ten en cuenta que el area label como mucho etiquetaría a ese TH pero no al que está leyendo la etiqueta de cabecera a partir de STH es una cosa un poco ¿más? una segunda pregunta va a ser la última vamos vamos por aquí ven para páginas web echas con wordpress por ejemplo ¿recomiendas no un plugin? porque hay cartas donde no se puede claro tocar el código que no se puede tocar el código bueno hay cartas de código generado automáticamente a ver es que bueno wordpress funciona con plantillas entonces básicamente la cuestión es que la plantilla sea esté bien hecha el producto 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 si la plantilla está bien o sea es que a ver wordpress en realidad sí que es bug pero pero está basado todo en plantillas y tú si ves el código lo que tienes es el php metido por dentro de todas las etiquetas entonces si esas etiquetas están bien en principio no debería haber demasiado problema de hecho hay plantillas más o menos accesibles lo que pasa es que yo de wordpress estoy muy perdido ya no hace mucho que no lo toco me quedé en la versión 3.0 o algo o sea que no sé si he respondido a tu pregunta pero lo que habría que tocar es el código de la plantilla básicamente dos comentarios adicionales una Ramón ¿quieres contar qué es lo que estás leyendo por el pinganillo? ¿qué es lo que estoy leyendo por el pinganillo? exacto ah lo que sí bueno claro a ver lo que yo tengo aquí bueno esta presentación la enseñé en Techfest ¿vale? el cómo se hace esta presentación o un sistema parecido está basado en web components y todo eso y entonces esto tiene otra cosa que no la he enseñado hoy que son las regiones vivas y entonces él me está lanzando aquí pues una serie de notas que yo tengo por detrás o sea por un lado me está lanzando lo que vosotros veis cada punto que sale por ahí y por otro lado me está lanzando una serie de notas que yo las tengo en unas etiquetas que no son válidas desde un punto de vista formal que se llaman Step ¿vale? son etiquetas Step y entonces cada vez que yo le doy al bicho este y paso por uno de esos Step a mí me sale el texto que yo tengo ahí metido ¿vale? eso simplemente lo que hace es que ese texto lo recoge un Javascript se lo mete en una región viva y me sale a mí por él por el pinganillo con el lector de pantalla y entonces ahí pues yo tengo cosas como que el chocolate viene de esto otro tengo ahí pues esto del perrito caliente de Juanjo no sé ese tipo de cosas o por ejemplo para mí que es importante también el saber cuándo he decidido yo que voy a hacer el payaso y me voy a vestir con él con el delantal ¿no? pues ese tipo de cosas las tengo ahí anotadas para tener un poco el guión y tal y todo eso lo he estado cambiando hasta esta mañana o sea que no os creáis que esto la verdad ha dormido una hora hoy para poder venir hoy aquí y dar esta charla muchas gracias Ramón porque no aprendo muchas gracias Ramón gracias a todos gracias a todos Gracias.